Hola muy buenas a todos chavales, aquí estamos nuevamente para el canal y bueno chicos, hoy estamos con el DLC After House y han metido hoy dos vehículos, hoy día martes vamos a verlos vale, mira, el primero está el Legendary que es este, el Enus Stadford, un millón doscientos setenta y dos mil coche clásico, bastante guapo y un globo dirigible, vale, este es el que vamos a tunear primero bueno, tunear o elegirlo y conducirlo, un poquito vale, tenemos la de Chepail E.Cola, Burger Shot, Reboot Sprung Stream, Pig Weiser, Jack El Racing y Tony's Fan House, como yo tengo la de Tony's Fan House vamos a ponerle esta y al no tener el precio especial que se completa diez misiones de gestión, vale vamos a gastarnos un millón vale, ya lo hemos comprado así que vamos para allá a probarlo ya estamos yendo por el globo nos queda aquí setecientos metros a ver qué tal, cómo va y cómo se ve con la cubierta esa de Tony's Fan House que tiene bastante buena pinta y es de Pegasus, vale no se puede guardar en un garaje, obviamente porque si no sería un caos eso en un garaje tendría que meterlo en el hangar por lo menos vale, y está ahí enfrente miradlo, acaba de aparecer ¿entrará esto? sí vale vale, como podéis ver guau, qué guapo, eh qué guapo vamos a probarlo, a dar una vuelta a ver cómo se conduce y tal mira, aquí otra tiene altavoces también como el autobús madre mía qué locura, eh a ver qué tal vale se puede poner música también se escucha bastante fuerte por los altavoces esos está bastante guapo, eh mucha utilidad no tiene, pero no sé si te quieres ir con unos amigos haga una vuelta con esto por ahí está bien, está bien, la verdad es una cosa que estaba en el modo historia y ha llegado al online así que no está mal, la verdad ya sé que no tiene es mejor ir en un caza o en un helicóptero pero no sé esto está chulo para para dar una vuelta sí, no sé a mí me gusta, la verdad está bastante bien además por el precio que vale es muy barato, eh 800.000 haciendo las misiones así que easy vamos a aparcarlo aquí en el Mazeband aquí arriba a ver si gira esto vale vamos a aparcarlo vale abarcado pues bueno chavales espero que les haya gustado el vídeo ya sabéis después tenéis otro vídeo tuneando el siguiente coche y que se me olvidaba han metido un nuevo DJ para el club que también haré la misión de cómo bueno la misión de cómo traerlo para el club y todas esas cosas así que bueno chavales ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós